mi gente linda mi gente hermosa oiganlo pues llegando a nuestro tan bonito llegando a nuestro hogar llegando a nuestra tierra amada nuestro paraíso que se encuentra aquí en el cauca es el tambo cauca bueno todos los que llegan lo primero que miran es a nuestra guardiana a la vivencita amén está la virgen protegiendo a todos sus ciudadanos y feligreses ahí la gran miren ahí el templo católico de jesús nazareno bueno está protegiendo los feligreses vamos llegando hoy a ver qué nos tiene nuestra zona urbana del tambo cauca muy bonito bueno vamos llegando por aquí un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañaron este año que nos compartieron que vivimos nos dieron algunos comentarios para salir más adelante unos comentarios muy positivos muy constructivos algunos otros no tan constructivos pero fueron sus comentarios fueron ustedes porque nosotros somos el tambeño somos por ustedes ustedes nos comparten los vídeos este año tenemos una meta de llegar a 100 mil seguidores o 100 mil seguidores de aquí a el 31 de diciembre del 2024 la meta nos la vamos a proponer y ustedes les pedimos el favor que nos ayuden en este nuevo proyecto hablando de proyectos estuvimos haciendo una encuesta virtual aquí en nuestro canal del tambeño y preguntamos que si ustedes querían seguir oyendo en los vídeos mi gente linda mi gente hermosa oiganlo pues o hola qué tal tambeños bueno el 99.9 por ciento prefirieron el saludo popular que me caracteriza me dijeron que ese era el grito entonces nosotros somos por ustedes bueno fueron más de 300 votos a favor de ese mismo saludo ahí está el parque vamos llegando al parque central del tambo cauca hay mucha gente el día de hoy se nos va el dos mil veintitrés bueno este vídeo quedará para la prosperidad para toda la vida para la eternidad aquí en facebook en nuestro canal del tambeño luce un una calle principal un poco solitaria bueno arriba de un tranco les decía que teníamos una encuesta y esa encuesta nos arrojó que vamos a seguir diciendo mi gente linda mi gente hermosa oiganlo pues lo van a seguir oyendo porque ese es el grito eso es lo que nos caracteriza el tambeño también tuvimos una encuesta donde les pedimos el favor y nos dijeran qué tema querían para este próximo año para irnos preparando resulta que pide pusimos sitios históricos pusimos sitios turísticos o si impusimos hay chistes o vídeos de humor pusimos vida cotidiana y todas fueron votadas así que va a haber mucho mucho contenido de esos temas que ustedes votaron más que todo la votación fue para sitios turísticos así que prepárense porque nos vamos a ir para todas las veredas vamos a averiguar por qué se llaman así porque son así si hay si hay todavía gente de los apellidos qué pasa con la gente que llegó y también nos vamos a ir para los pueblos caucanos porque este año va a ser de turismo va a ser de turismo así como ustedes lo están pidiendo vamos a ir acá y vio vamos a ir a y en damo vamos a ir a totoro vamos a ir a lópez de micay vamos a ir argelia vamos a llegar al balboa vamos a llegar a bolívar a rosas bueno para todos los caucanos un saludo especial de parte del tambeño desde aquí en mi casa los estoy saludando que tengan este año que sea de salud que sea de amor y que sea de prosperidad porque las tres tienen que coincidir y que ojalá les vaya bien a todos ustedes los que están viendo este vídeo a todos ustedes que les vaya muy pero muy bien y porque después me va a ir bien a mí y lo que se desea es lo que tú quieres que te llegue entonces yo les deseo a todos ustedes los seguidores de nuestro canal del tambeño que tenga mucha prosperidad amor más bueno las tres porque después nos va a ir muy bien a nosotros bueno un saludo también para mi gran amigo la danza que es el que nos ha acompañado hoy ya vamos llegando aquí a la capilla vamos a cortar ya este vídeo muchas gracias a todos ustedes los que han compartido durante este año y nos seguirán compartiendo recuerden mi nombre yo soy Eduardo Sánchez y estamos en el Campeño